Aplausos 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 Gracias. 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 No. 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 ¡Vamos! Recuerda, recuerda. ¡Vamos! 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 ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! Pucho no tengo control favorita ¿No puedesatteando? A ver si les dices puedes contar pero no puedes darle ¡Uff! ¡Uff! ¡Olé! 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 ¡Sinilmente! ¡Sinilmente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos valiente! ¡Vamos! ¡Vamos que sí! ¡Vamos que sí! ¡Golita es la mesa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cachadito y fíjate! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Flute a la derecha! ¡Fuerte a cortado! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Esse! ¡Eso es! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Eso es! ¡Vamos! Venga, ¡vamos! 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 ¡El tuyo vamos! ¡Muy bien! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar las cosas siguiendo igual! Cámbialo siguiendo igual. ¡Vamos! ¡Venga, vamos, fíjate! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! Ahí están, ahí están. ¡Vamos, círculo! ¡Fíjate, fíjate! ¡Bien! ¡Otro más otro! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 Ya sabe, ya sabe.